Hola que tal amigos de Tecamac TV, pues seguimos en el parque ecoturístico Las Pintas y en este momento nos encontramos ya atrás de nosotros podemos ver que se está realizando el vuelo anclado de los globos aerostáticos y ahorita me acompaña Alejandra Ortiz, quien es la coordinadora de eventos de los globos de Cantoya y de los globos aerostáticos. Ale, muy buenos días, gracias por dejarnos disolver estas dudas contigo. ¿Cómo te sientes hoy? Pues muy bien, muy contenta de que nos estén acompañando y de prácticamente que cubran el evento de algo nuevo que se está realizando aquí en el parque ecoturístico de Las Pintas. Ale, vamos a comenzar con las preguntas y quiero que me comentes cuántos años aproximadamente llevan haciendo este tipo de exhibiciones. Ok, mira, la empresa tiene aproximadamente 14 años, empezamos un sábado de gloria en Semana Santa con el vuelo libre solamente. Ya posteriormente empezamos con las exhibiciones de vuelo anclado, tenemos más o menos 8 años, 8 años realizando ya en forma todo lo de las exhibiciones. Oye, ¿y cuánto? Bueno, aquí tenemos un globo y me puedes decir cuáles son las medidas de este y si existen otras de distintos globos. Mira, sí, este globo que ustedes están viendo aquí detrás de nosotros tiene una medida desde lo que es la canastilla hasta el largo del, al aro, perdón, del paracaídas de 30 metros aproximadamente. Existen varios, depende de la capacidad que se tenga, que vamos desde dos personas hasta 16, depende de las dimensiones, el más grande pues mide de 50 metros aproximadamente. ¿Y cuáles son las condiciones climatológicas para poder realizar este tipo de vuelos? Mira, pues principalmente que no tengamos vientos mayores a 10 kilómetros por hora, que no exista alguna lluvia intensa o bancos de niebla, entonces son las principales causas por las que podríamos cancelar un vuelo o una exhibición. Y bueno, ¿cuáles son los límites de altura que alcanza el globo en un vuelo libre? En un vuelo libre, mira, aproximadamente va desde los mil metros hasta los mil trescientos, que es hasta lo que se ha volado hasta ahorita. O sea, el límite como tal, pues sería prácticamente el de mil trescientos, sí, ya que, bueno, tenemos que checar mucho que no hay un tráfico aéreo, entonces por eso regularmente todos los vuelos, tanto libre como anclado, se tienen que realizar en zonas descampadas. ¿Y cómo es que se dirige el vuelo? ¿Es muy difícil? Pues si lo haces con un profesional, no, completamente muy fácil, bueno, una vez que ya estamos fuera de lo que es la tierra, tocando tierra en la canastilla, el globo se dirige solo prácticamente, con el viento. El capitán lleva el control de la subida y la bajada al quemar el gas, pero prácticamente pues se manipula él solo. Bueno, ¿el piloto tiene algún tipo de entrenamiento especial, no sé, una, que se le llame profesión, alguna escuela? Sí, de hecho ellos para que puedan ser pilotos certificados, tienen que hacer un curso de ciertas horas de vuelo, para que ellos puedan tener lo que es la licencia de aerostato, es prácticamente como una licencia para conducir un coche, pero en este caso para conducir un globo, los permisos los da Aeronáutica Civil y la escuela también es con ellos. Ya ahorita pues hay otras empresas privadas que también brindan el servicio de certificación de pilotos, pero sí ellos tienen que cubrir ciertas horas de vuelo para certificarse. Más o menos son entre 300 horas de vuelo, depende, vaya, depende del entrenamiento que ellos tengan, son aproximadamente esas horas de vuelo. En el caso del vuelo anclado, ¿cuántas personas se necesitan para estarlo controlando? Para controlarlo en tierra son 5 y el capitán serían 6, o sea, depende la dimensión que tengamos del globo, es el personal que se solicita. Hace un ratito nos comentaban o nos preguntaban cuáles fueron, o bueno, las causas, si se le podría llamar así, por las que en esta ocasión se realizó el vuelo anclado en esta área. Bueno, principalmente porque la zona nos permite hacer un vuelo libre, tenemos pues ya una zona muy urbana, muy cerca, entonces vaya, hacer un vuelo libre nos traerá algunas complicaciones, ahí existe mucho cableado de alta tensión, entonces es por eso que se hace el vuelo anclado, aparte de que igual no lo solicitan anclado, es este, bueno, para brindarles algo diferente a las personas y como que irlos motivando a que se animen a volar libre ya en alguna ocasión. ¿Tienes algún tipo de evento programado para este año en fechas próximas? Sí, mira, para el mes de abril, el primero y el dos de abril, vamos a estar apoyando a la Fundación de Canica en Guadalajara, Jalisco, esperamos que nos puedan acompañar pues todas las personas que nos estén viendo y pues es un apoyo con causa, ¿no?, apoyar a nuestros niños. Es el segundo año que nos invitan a formar parte del evento, esperemos que nos vaya igual de bien que el año pasado. ¿Alguna red social en la que los puedan localizar, se puedan contactar con ustedes? Mira, por medio de Facebook, como Aeroclub de Hidalgo, Vuelo en Globo, así nos pueden encontrar en Facebook, principalmente, bueno, es la principal red social que estamos manejando. Bueno, no sé, algo último que quieras comentar acerca de este, alguna experiencia que tengas en, bueno, pues que se animen a volar en globo, es una experiencia muy padre y vaya que inviten a todas las personas que nos estén viendo a realizar algo nuevo, algo cultural y que vayas, lo puedes practicar con toda tu familia, con tus bebés, con tus abuelitos, principalmente es eso, que se animen a probarlo y que nos busquen, que nos busquen para, estamos disponibles para cualquier ocasión. Bueno, pues como ya lo dijo Ale, anímense, va a estar, bueno, va a haber otro tipo de eventos, para que lo contacten en las redes sociales, es una experiencia muy bonita, muy divertida, agradable, se la van a pasar muy bien. Muchas gracias Ale por estos minutos de tu tiempo y pues nos despedimos mandándole un saludito a nuestros amigos de Tecamac TV. ¡Gracias!